Bienvenidísimos a Starfield, los primeros pasos que vamos a dar en el espacio. Tenía muchísimas gracias, o sea, no, muchísimas gracias, no, muchísimas gracias, lo primero, que es verdad que tendría que decirlo. Muchísimas gracias al Gran Javi10 por el regalo y por permitirme jugarlo en Steam, que ya sabéis que yo prefiero jugar en Steam, es mi plataforma favorita para jugarlo. Y por otro lado, tenía muchas ganas de jugarlo. Es un juego que a mí me llama muchísimo la atención. No soy muy fan del espacio, pero sí que me divierte, me lo paso genial y la pinta que tiene el Starfield es brutal, porque no es tan explora, 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 me explora, explora mi corazón como No Man's Sky, tiene más historia y es un fallout en el espacio más que No Man's Sky. Entonces me llama la atención y quiero probarlo. Entonces, con vuestro permiso, me podéis acompañar y vamos a probar Starfield. Vale, acepto. Lo voy a jugar con teclado y ratón, ¿vale? Este tipo de juegos prefiero, prefiero jugarlos con teclado y ratón. Esto que veis de continuar es la partida que acabo de crear en, que he creado en, ya lo diré, está todo en Ultra, ¿no? Vale. Tenemos en la GFS. No tiene compatibilidad con DLSS todavía por temas de exclusividad con AMD, que me parece una putada enorme, pero bueno. Y el idioma lo vamos a dejar yo creo que en castellano, o sea, en inglés, perdón. ¿O queréis que lo juguemos en castellano? Hola, Lozano, Lozano, bonito. Hola, sin velar. ¿El diablo de débil? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te olvides de rezar en inglés porque en inglés el diablo de débil? No entiendo. Es débil, vale. Muchas gracias, Carmen, bonita. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, ¿vale? A ver qué tal. Vamos a probarlo y si vemos que no me gusta, pues lo cambiamos, ¿vale? Nueva partida, comenzar nueva partida, por supuesto. ¡Hola, Podaroso! Bonico, ¿cómo estás? Que lo disfrutes tú también, Bonico. Bethesda Games Studios presenta... ¡Starfield! El gato ese gordo, ¿no? Que comía lasaña, Starfield. Hasta ahora, Bonnie Carmen. Y hola, tanqueto. Puesto de minería de Argos Extractors, luna de Véctera. Muy buena, Erdaro. Bonico. Hostia, ¿cómo se ve, tío? Vale, y ahora tenemos FSR-2 activo, ¿eh? Sellado correcto. El oxígeno también. Hazlo de la última vez y todo irá bien. Sigue mi única y sencilla. ¡Hombre, Aizeta, Bonico, ¿cómo estás? Llegáis justo que estamos empezando, ¿eh? Sentaos. Y sentiros cómedos. Cómedos no, cómodos. ¿Qué tal, Bonico? Bienvenidísimos. Bienvenidísimos. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Más minerales, más dinero. Y entonces vuelve a empezar. Qué bien se ve, ¿eh? Pero no más saltos ilegales en el espacio de la casa varón, ¿vale? Hola, Hotping. No copies el saludo, ¿eh? Cújate otro. Hola, vale, así sí. Hola, Bonplos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Abrazo grupal ahora o al acabar el turno. Un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Heller. Palabras vacías. Teletubbies. Debe de 5.000 bolívares. Hola, Zeta, Bonico. ¿Qué tal? He estado viendo el lurk esta tarde un poquillo. Vale, vamos a ver porque... Lo noto un poco... Uf. Pero tú no. Que lo haga, Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Hoy no me apetece que me tierren viva. Y esta zona ahí va bien en la Stintech incluso, o sea que... Espérate, que se me ha puesto... Creo que he puesto el desenfoque de movimiento. Esto creo que tiene desenfoque de movimiento, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, verdad? Desenfoque de movimiento. No queremos desenfoque de movimiento. Y el granulado tampoco. Y nunca te quites el casco ahí abajo. Vale, así, sí. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Vale, 60 FPS clavadas, eh. A 4K. Buah, ¿cómo se ve, tío? ¿Cómo se ve esto, tío? Esto es... Acabamos de empezar, Gomplox. Acabamos de empezar, eh. O sea, es literalmente nuestros... Dos primeros minutos en Starfield. Mira qué guapas. Aunque... Becerda, ya podrías mejorar un poco el motor, eh. O sea, cambiarlo. No, una maza. Con calma. Venid. Si te pagasen por descansar, serías millonario. 13 gigars de RAM me estamos gastando ahora mismo, eh. Sí, sí, vale. ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y llévate tu parte. Sin excepción. Vamos a picar. A picar. Ya me gustaría a mí picar, pero no me dejan. Hola, la caja de los críticos. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. Hostia, se ve brutal, eh. Se ve brutal. Se ve brutalísimo. Y se mueve brutal. Esta parte en la Steam Deck lo moví a 30 FPS clavados. Voy. ¿Cómo cambiamos la...? Bueno, ahora nos lo pondrán. Claro, no podemos ponernos en vista tercera persona. Mira, tío, las sombras y la iluminación ahí. Guapísimo. Hola, culo, bonito. Muy buenas noches, culo, bonito. Que descanses, tío. Es muy complicado, ¿verdad? Está muy mal organizado. O sea, tienen cosas muy chulas Steam en cuanto a organización, pero es difícil de gestionarlo, tío. Mucho ánimo, culo, bonito. Lo que buscamos aparecerá como una anomalía, al menos es lo que me dijeron. Vale, ahora ya empiezas a darme miedo. Tranquilo, es un trabajo más. Vamos. Nos estamos acercando, creo. Todo está... Lynn, de verdad, algo huele que apesta en todo esto. ¿Dónde está, Heller? Por ahí, creo. Vale, tú, te toca. Dime. Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos. Vale. Es que me ha atajado. ¿Cómo se pone la linterna? ¿Vale? Vale. No tenemos estamina, ¿verdad? O sea, estamina... Sí. Mantén pulsado F. Ah, vale. Es que es mantenerlo pulsado. Vale. Ahí no hay ni mierda. Pero qué guapo el diseño del polvillo, ¿eh? El polvo y la iluminación en el polvo, tío, es guapísimo. ¿Cómo ves esto? Que las texturas son fruta basura, pero bueno. Las texturas de gravedad siguen siendo raras. Eso es bueno, ¿no? Sigue adelante. Ya no vaya a ser que luego nos haga falta, ¿eh? Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy minero y parte mi corazón con pico y barrena Soy minero y me como las lentejas para comida la cena y lo que sea Retroponico Esto pinta la caja de los gritidos Esto es un fallout en el espacio en toda regla Ya te lo digo yo Es fallout en el espacio, tal cual Perdiste el sentido Físicamente estás bien Mentalmente ya veremos 40 fps ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje de Argos Extractor? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? 40 fps Es que se nota Y ahora es cuando nos tiramos la vida Haciendo el personaje, ¿no? ¿Nos hacemos una vieja Z? ¿Nos hacemos una vieja Z? Madre mía, tío En serio En serio, por favor Vale, nos vamos a hacer este Nos lo hacemos fanegas Ostia, que bueno Nos lo hacemos fanegas, eh Nos lo hacemos fanegas Nos lo hacemos fanegas Nos lo hacemos fanegas Así, entre fanegas Y musculoso Ostia, mola mucho, eh Pero bueno, Tronzo Bonico Pero Tronzo, hermosísimo ¿Cómo estás? Te vas a estrellar en la cama Descansa, tío Muchísimas gracias Que Tronzo está ahora con el... Con esta tarde Esta mañana estuvo ya con el Starfield Por la tarde Yo lo vi con el Sea of Stars En el caso son estrellas O sea, eh Está estrellado Tronzo Descansa, bonico Y muchísimas gracias, de verdad Por la... Por la raíz Ah, ha seguido esta tarde ahora con el... Starfield Te he visto yo esta tarde con el... Con el Sea of Stars ¿Tipo de cuerpo? ¿Nos podemos hacer tetas o no? Un tipo de andar más femenino Un tipo de andar más femenino El pelo Es que me... Me gusta mucho esto, eh ¿Así? ¿Así? A los Rambo A los Rambo Nos lo ponemos a los Rambo Este me voy a poner Aos 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 Como Como Aos 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 Nos lo hacemos con color azul, ¿no? Azul, ¿no? Atiende. Eres el joven Julio de Inglésia. Ok, ok. Caja. Buenico. Vale, no podemos hacer el 3. Voy a ser más aburrido, ¿eh? Voy a hacer más aburrido. Su ciudad es más mierda que la Tásila. Buenico. 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 Gracias por ver el video. Esa, esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta. No hay en el... No hay en el labio, como el de Zitus. No hay en el labio. Con esa pinta no puedo ir luego en pacifista. Bueno, luego te lo miro. Mucho, pero es que hay para personalizar un montón de cosas, eh. No, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Y nos hacemos... ¡Uy! Levantamiento de peso lo necesito. O sea, levantamiento de peso yo lo necesito, gente. Eso es así. Entonces vamos a ver que tenemos colonizador. Colonizador. Transportista. El número de personas con certificación para... Nada, vamos. Me voy a hacer colonizador, eh. O sea, es que el resto me da igual. O sea, yo lo que quiero es poder llevar más peso. Tremendas barbas. Y no nos hemos puesto las tochas tochas, eh. Que yo creo que sí, eh. Nada, tío. Colonizador. Voy a ser colonizador. Lo siento. Es que yo... 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 Persona yo. Quiero... Llevar más peso. O sea, nos conocemos, gente. Las cosas como son. ADN extraterrestre. Gracias a él empiezas con más salud y oxígeno, pero los objetivos... Los objetivos de curación no son tan efectivos. No me gusta. Eh... No. Tus padres siguen vivos y sanos. Y puedes ir a visitarlos a su casa. Sin embargo, les envías... 2% de tus créditos todas las semanas. Si cuentas con tripulación con experiencia en cierto sistema de la nave, este se reparará del todo automáticamente cuando su integridad baje de 50. Te cuesta el doble contratar tripulaciones, que no lo sé. ¿Tienes acceso a un cofre especial lleno de artículos? ¿Tienes acceso a un cofre especial lleno de artículos? De la casa de iluminación de Nueva Atlántida Pero pierdes el acceso al cofre del Sactum Universum No Pero más si te acompañan otros humanos No, eso puede combinar con estrovesión Es que no sé si voy a ir con colegas o no Es que claro, tío, es que sin saberlo Disponer de un casoplón de lujo personalizable En un planeta pacífico 125 mil Hostia, este Esto es buenísimo O sea, tenemos una casa de lujo personalizable Pero tenemos que ir pagando Hostia, Dios, que bueno, eh Buenísimo Les haré pagar, les haré pagar tal cual ¿Lo hacemos o qué? Has llamado la atención de un molesto admirador Que aparecerá de vez en cuando Y te dará la tabarra sin parar En un lado positivo Se unirá a la tripulación de tu nave Y te hará regalos Hostia, lo cogemos, ¿no? Aunque sea Este lo tenemos Tenemos Ay, Dios Un chapas Vamos a tener un chapas Pero bueno, me merece la pena Yo soy un hombre de... Y lo de la vivienda de ensueño Lo veo, eh Cogemos la casa Cogemos la casa Hola, Fénix Bonico, ¿qué tal? Estamos empezando Si nos estamos creando el personaje ahora mismo Fénix Me pasa... Me paga la casa del chapas, eh Venga, va Vivienda de ensueño Titus, tenemos casa En un planeta pacífico, además Dios, qué guapo, tío Me encanta, eh A, R terminar Nombre Aquí elegimos si queremos ser él o ella Nombre ¿Cómo lo llamamos? ¿Plátano? ¿Lo llamamos plátano? Antonio ¿Lo llamamos José? Un Godofredo Yo creo que plátano Para decirlo de correplátano Chorizo portuano Pan chocolate Vamos Nombre Pero mira Lo llamamos Thomas Morgan Hello, partner My name is Thomas Thomas Morgan And I'm here To explore the galaxy And follow that plan Partner Thomas 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 Honor Easy boy Easy Easy A ver He cogido ¿Por qué quieres que coja los tres rajos? Si son opcionales ¿Por qué dices lo de los tres rajos? Ya está Lo vamos a llamar Staggarfield Hola Star Garfield Lo vamos a llamar ¿Os parece bien? Del copón Lo veo Garfield Y ya está Y le cambiamos el pelo a naranja Y le cambiamos el pelo a naranja ¿Está Garfield o no? ¿Y si no no? Le ponemos el pelo a naranja Venga va Adelante Al pronombre le podemos cambiar Uh, mira Esto es de lo que se quejaban tanta gente ¿No? De que podías elegir los pronombres Y no sé qué Nacho, la gente es gilipollas Claro, en Skyrim Estaban los Los cajitas Hace tiempo que no miraba tu expediente Hace tiempo que no miraba tu expediente Ojo a la expresividad Luego nos pagarán a todos ¿Te acuerdas de algo? ¿De lo que pasó? Con calma Relájate Seguramente fuera cosa de las endorfinas Cuando te desmayaste No me vengas con experiencias sobrenaturales Ya se te pasará Lo más importante es que tenemos Lo que vinimos a buscar Toda esta movida por esa estupidez No parece gran cosa Da igual lo que parezca Vale más de lo que ha producido esta mina en Estaremos Mira quién viene El cliente La expresividad La expresividad Made in Bethesda Tal cual Bethesda Pazado No tienes buena cara Pues anda que tú Puta Perdón 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 Te hija de puta También te digo ¿Eh? Que me... ¿Qué? ¿Qué? Una grapadora Pa' mí Uh, que esto lo podemos rapiñar ya Adiós Que podemos ir rapiñando ya Esto que es un trapo pa' mí Hola minero ¿Estás bien? No ¿Quieres un café o algo? Sí, ponme un café con leche porfa Ya que ya podemos ir rapiñando aquí tío No te alegres hasta que hayamos salido de esta roca ¡Ay! Tenemos unos patucos Tengo una buena jornada Has tenido suerte de que te hayan pillado para esta Pues yo ya A ver Más Ya llevan 36 de 145 Lo veo He cogido algo Ah Esta es la misión A botiquín Galletas, saladas, cheddar Esta le encantaría a Nacic Hola, boni Bonico ¿Qué mod? Ay ¿Qué mod es? ¿Qué mod es? ¿What? Ah, no, 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 no Por favor Ya lo he visto Pero no, no, no No quiero el mod de De la linterna de Nicolás Kate De hecho En principio no voy a instalar mods ¿Vale? Pero hay un mod De De DLSS Que mejora el rendimiento En tarjetas gráficas Envidia Borrical Borricerialmente ¿Y qué tal, boni? Que has estado con el Starfield Que te he visto yo también Boni, bonico Bonico, boni Bonico Por cierto ¿Qué tal tu relación con el alcohol? ¿Sigue? ¿Seguís sin hablaros? ¿O qué? Ahí voy a sentarme Estoy cansado Llevo todo el día aquí Hola Rescop ¿Qué tal? ¿Tú lo quieres? ¿Nosotros no lo tienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿A ver? ¿Qué me he perdido por ahí? No pidas perdón Seguro que esta cirugía Le ha mejorado la cara tal cual En la bonineta Se rumorea que tienes Tremendísima tula Sí Cierto Rescop Linterna de Nicolas Gaines Sí, sí, sí 23 días hasta mí Así me gusta Chócala Chócala, boni Claro, ahora ya podemos Hacer lo de esto Se enfoca Y se cena Unas ¿Cómo decías Que le decíais Tú y tu pareja? ¿Piriri? 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 Qué bonica Arzala Por favor Qué bonica Arzala ¿Y qué tal, boni? ¿Qué te está pareciendo? ¿Te está gustando o qué? Nosotros acabamos de empezar Si no No he salido ni De la base todavía Pero estoy cogiendo Pantuflas Es que es fallout total, eh Es que es fallout Total Y a mí Ya sabéis que lo de rapiñar En el fallout Me pierde Bueno, hay gente Que no lo sabe Pero ya os lo digo yo ¿Piriri? 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 ¿Que no te leo? ¿El qué, Citus? ¿Qué pasa? Hay un vídeo dedicado A las 12 horas De historia Que tuvo Y yo, Juan Por robar un paquete De tabaco ¿Qué? Es fallout total ¿Cómo? Gracias Arzala a ti Por pasarte por allí En 5 minutos de partida Ya lleva sobrepeso Hostia, pues luego habrá que echarle Un vistazo, ¿no? Aunque no soy yo muy de Illo, Juan O sea, no me cae mal ni nada De hecho Es probable que Illo, Juan Sea de los canales grandes Eh... Así, tochérrimos De... Probablemente el que mejor me caiga Pero... Pero no soy yo muy Vamos, de consumir Me llevo tu sándwich ¡Ese era mi sándwich! ¡Cuidado! ¡Oye, cuidado! ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Estoy trabajando ¿Qué te pasa? ¡Oye, cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto me lo llevo Y las cucharas también Y el vaso también Y esto también No me interesa Sea lo que sea ¡Cuidado! O me llevo tus cartas Acabas por volar la partida El diario de Supervisora ¡Adiós! 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 ¿Te gusta la tosta de pan? No, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Adiós! 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 ...encontrar algo, solo que no se me ocurre qué podrá ser. ¿Y por qué lo anda buscando Barrett? Gracias, mujer. La instalación va a aflojar créditos a mansalva para que escabemos sin decir mi pío. Yo encantada. Espero que entre el chisme misterioso de Barrett y el mineral en sí, hayamos terminado con este pedrusco en cinco días, cuando se supone que llega el transporte para la extracción. Mira, una que por lo menos me dice que le quedó bien. ¿Están tratando bien? Los mineros no son súper simpáticos, pero son buena gente. Muchas gracias, Bonica. Eres la única persona aquí, Bonica, que hay, de verdad. Pargos en toda su moría, exprimiendo cada crédito que pueden. Porque este es gilipollas. ¿Pero a ti qué te pasa? Oye, cuidado. Bueno, me voy. Dígame, dime, espera. El cliente está aquí, vamos. Pedrusco es muy profesional. ¿Cuánto llevamos? 60. Vamos a la mitad, ¿eh? Macho, la iluminación es una puta borriquería, ¿eh? Qué borriquería la iluminación, de verdad. ¿No tienes otra cosa que hacer? Sí. Darle por... A tu madre. Hola. ¿Te has acostumbrado ya a tu borde? Oh, qué guapo, ¿cómo se ve, tío? Buen pistola. Vale, esto... Favorito, B. Y lo ponemos en el 1. Vale, perfecto. Y el cortador en el 2. Los planetas supongo que tendrán distinta gravedad y tal, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Soy José Ra. ¡Hombre! ¡Ah, mira! El vasco este que lo habíamos visto en las... En las charlas de Becerra. Ya te digo, aquella mina de Bindi, ¿no? Casal. Un antro como esto. Un contrato de minerales raros. Subtrama. 12 horas que se desarrolló a raíz del rubro. Bueno, ¿has encontrado algo? Aquí está. El nuevo dio con él. Ah, ¿sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal. Y no, Barrett. No fue bien. Se desmayó tras extraerlo. Se despertó soltando una sarta de chorradas. ¿Es eso verdad, vaquero? Es verdad. ¿Viste un viaje, eh? Ni. Fue guay, ¿eh? No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio. Pero, oye, yo también lo sufrí. ¡Hola, Cuchuflai! ¿Cómo estás? Me encanta tu nombre, eh. Me encanta tu nombre. ¡Cuchuflai! ¡Cuchuflai! Es un bot que tenemos en el canal que va subiendo de nivel conforme hablas. Cuanto más chatees en el chat, más sube de nivel. Es que guapo se ve, eh. ¿Qué guapo se ve, eh? ¡Date! Dame un palo. ¡Guita, quita, 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 quita. ¿Qué pasa? La IA es un poco Rebulinsis, ¿eh? ¿Cómo debe ser una jefa de verdad? ¡Hostia! No como vosotros, que sois todos unos inutiles ¡Me tenéis hasta los huevos ya, eh! A ver, que tenemos otra cosa aquí Maestro Esto A ver, nos han cambiado Energía 22 Corrosivo más 20 Es 34 Que 30 O sea, casi que Me gusta más este ¿Y este es igual que el nuestro? Vale Es tremendamente fallout, eh? Tienes claro que no te van a pagar más Por ser valiente No me puedo creer Que la flota carmesí Nos haya atacado Más les vale No descontarnos Este ataque del sueldo Se quedan 40 y pico FPS, ¿eh? Pues claro Que estaban siguiendo a Barret Siempre igual No está mal Teniendo en cuenta la presión Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste Las visiones, digo Un chino para venderlo Todo lo veo, ¿eh? Las vengo a Constelación Ahora formas parte de esto El trabajo honrado está bien Y demás, pero Ya Te entiendo No, Barret Ni hablar ¿Crees que te vas a largar sin más Después de todo este desaguisado? Ah, ya Es verdad Mira qué guapas las marcas En el Mira qué guapas las marcas En el casco y todo, ¿eh? Es que está genial Y aquí tu topo va en mi lugar Eh, eh, eh Ya sé Ya sé Pero que ahora la mina Ya no es su vida, Lin En cuanto tocó la roca Algo cambió Y ni se te ocurra decirme Que no lo notas Vale Trato hecho Vete de aquí, topo Te esperan grandes cosas Vete Antes de que te diga Alguna impertinencia Me gusta, ¿eh? Me está gustando el juego Ahora que hemos zanjado eso Vasco Vasco Y ahora vamos a navegar No os desviéis Si no es absolutamente necesario, ¿vale? Nos vamos con Vasco Índigo Índigo ¿Otra vez? Muy bien Ah, y llévate esto Te será de utilidad ahí fuera Y también da la hora El puto reloj El puto reloj Vaya, fíjate El reloj te queda perfecto Bueno Hola Carmen, Mónica ¿Cómo estás? O sea Hola Carmen De Steam Perdona Qué bonito es el reloj Técnicamente no es mía Considéralo un préstamo Vasco mantendrá el rumbo Además Estoy haciendo una excepción Porque vas a contar a constelación La visión que tuviste ¡Eh, Vasco! No dejes que se cargue mi nave Vale, y espérate Porque tenemos Un limón ¡Un limón! Tenemos un limón ¿Tenemos un limón? Tenemos un limón ¿Me he curado? El sándwich mordido Me encanta Alas, vámonos Dos limones y medio limón ¿Caja? ¿Me he dejado una caja sin coger? Supongo que sabe pilotar Una nave estelar De clase A Como dice Márez Es tan fácil Como aprender A montar en bici Intentaré Podersear los escudos Por si hubiera Algún tipo de problema Qué bonito es mi personaje Ya sabes cómo va esto, Vasco El protocolo índigo dice Que nada de desvíos Distracciones Ni de maneos En resumen Nada de divertirse Salvo que dichos desvíos Distracciones Y de maneos Siguiendo estrictamente La terminología de Sara Sean imprescindibles Para que esta nave Espacial Clase Discovery La Frontier Llegue a casa Sana y salva Supongo que técnicamente En serio Te puedes sentar En el váter Y hacer que pase el tiempo Me encanta tío Me encanta Y mirar Los detalles Del óxido Y del desgaste En la nave Y eso Me gusta mucho Los detalles que tiene Me gusta mucho Ah vale Vale Un limón Y medio limón Un limón Y medio limón Y la iluminación Es brutal Esto es como Lo de Rocío El hate room De Rocío Vale 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 ¿Alta izquierdo? ¿Alta izquierdo? Cada sistema de la nave Necesita energía La administración de esta La controla usted Ahí va Ahí va Repasemos los motores Los motores Controlan la velocidad máxima Intente aumentar Y reducir Nuestra velocidad relativa El motor de una nave Tiene un punto óptimo Para mejorar los giros Fíjese Esa interfaz De la nave Verá un indicador De velocidad En la parte inferior Izquierda Con una barra Que se llena O se vacía Según acelera O frena Intente centrar La barra Para que se alinee Con el centro De las barras verticales Que hay a su derecha Los potenciadores Aumentan la velocidad Temporalmente Centrémonos ahora En los escudos De la nave Vale Tiene que ajustar La potencia De los escudos Con más potencia Aumenta su fuerza Los escudos Evitan que se dañe El casco De la nave Vaya Acabaríamos Vaporizados El estado Del escudo Aparece abajo A la derecha El daño Del casco Debajo Es usted Aceptable Como piloto ¿Le son familiares Las tácticas de combate? Lo digo porque Esa nave De la flota Carnetic Trae sus armas Preparadas Vamos a tener Que desactivar Sus escudos El armamento Láser Es especialmente En eficaz Acabar con él Mantenga La nave Enemiga Centrada En eficaz Para fijar De ahí Disparar Un misil Deledict Este enemigo Se ha quedado Sin escudos El armamento De proyectiles Es ideal Para dañar Su casco En este caso Ya está Ya está La que F5 Dos naves más De la flota Carmesí Han saltado A nuestra posición Voy Mira como en el Lego Citus Un saludo Un saludo Un saludo Acabaré contigo. Vale, rapiñamos. Vamos. En resumen, buscan la frontiere y no piensan detenerse. Debemos ocuparnos del capitán local de la flota carmesí. Según un escáner reciente, hay una instalación abandonada en la luna cercana de Kate. Una escala perfecta para piratas. Loft. Vale. Vale, ¿cómo salgo? Ah, vale, aquí. Y tenemos que ir ahí. Vale, aquí. ¿Establecer rumbo a Creed? Sí. Viajar. X. Vale. Vamos para allá. Venga, va. ¿Pero qué ven mis rojos de Kevin? Josera, especial. Especial, espacial. Espacial y especial, ¿eh? Estamos en órbita. La instalación abandonada con nuestro capitán de la flota carmesí está en la superficie. Vale, abrimos esto. Le decimos que aterrice aquí. Aterrizar. Hostia, es muy intuitivo esto también, ¿eh? ¿Qué tal, Kevin, monico? ¿Qué tal, Kevin, monico? ¿Le haces una promo a Kevin que también ha estado jugando a esto? Orficitus. Tal cual. ¿Me has visto? ¿Has visto a Kevin? ¿Qué ven mis rojos de Kevin? ¿Qué ven? Vale, ¿aquí ya podemos vender? Vale. Tengo una idea. Tengo una idea. ¿Esto significa que tenemos cinco cortadores? Esto de aquí significa que tenemos cinco cortadores, ¿verdad? Efectivamente. Dos hachars de rescate. Tres maestron. Vale. Y... ... ... hay esto no si, si gente si si gente si si gente si oye ahora que de acuerdo con el escaneo las instalaciones de investigación abandonadas es muy desfaciente ahora podemos farmear cosas de estas ¿no? eso tiene pinta de bicho eso es un bicho eso es un bicho proceda con cautela las criaturas alienígenas son impredecibles mira, mira, mira podríamos hacer otra cosa mira, mira, mira quietos, quietos porque José R. se merece todo nuestro amor me he equivocado chú 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 ¡Suscríbete al canal! Ya, ya Perdón ¿Qué tal, Suzu, Mónica? ¿Qué has estado? Aparte de enviar un montón De estar preparando la paquetería ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado jugando al Blasfemo? No, has estado trabajando toda la tarde, ¿eh? No te da vergüenza, Suzu No es Suzu, nuestra, exacto Gracias, Skarnus Esto no se puede romper más, ¿no? Me supongo que el hierro ya lo he pillado Me está gustando mucho este juego, ¿eh? Pero tiene un peligro que no está escrito ¿Tú sabes la de horas que puedes liarte a hacer aquí? ¿Es un bicho? Ah, que se puede cosechar esto Esto es una caña, ¿eh? ¿Qué tal, Suzu, Mónica? ¿Ya has preparado todos los paquetes? Estoy gozándolo mucho, Suzu Blasfemando ¿Ah, sí? ¿A qué es esta Blasfemo después? Vale, 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 genial Genial Qué bonita es Suzu Qué bonita es Suzu Y qué dibujitos más chulos hace Es un artista en todo su esplendor Pues bienvenidísimos todos Supongo que los que venís con Suzu Muchos ya me conocéis, ¿verdad? Porque compartimos Parte de esta maravillosa comunidad Yo soy José Rajugamos Variedad Y hoy estamos estrenando esta maravilla de juego Gracias a Javi10 que me lo regaló En Steam Dice, pero si está en el Game Pass Sí, pero así lo puedo jugar en la Steam Deck también Es muy Fallout el juego Es muy, muy Fallout No, 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 no No, 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 no Vale, 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 que se va, que se va, eh Que se va a la pinza ¿Qué tal llevas el Blasfemo? Por cierto, ya estarás también avanzadísima, ¿no? He estado a punto de abrir con el Blasfemo, de hecho Pero como dije además que abriría con esto y tal Digo, venga, va, voy a hacerme caso a mí mismo Vamos a ser un poco coherentes con lo que hacemos Modo Scanner también desbloquea otras funcionalidades como la construcción de puestos Vale, ¿y cómo es el modo Scanner? ¿Y cómo es el modo Scanner? Ah, con la F No Hostia, que guapo, tío Me gusta, es como no O sea, estas partes sí que son muy No Man's Sky, eh Vasco, quita del medio, copón Coño, pero si te pones por el medio, ¿cómo no vas a recibir daño? Gilipollas Giliplomo Qué borriquería, tío Vale, ¿y esto era? Así Y no, no voy a poner la linterna de De Nicolás Cage Vale, tenemos también para Reciclar, supongo El botiquín Adentro Que da pereza el boss final Estoy yo en el boss Creo que es el boss en el que Dices Estoy en ese boss yo también, Suzu Me parece flipante Pero ánimo, Suzu Yo creo Yo confío en ti O sea, yo, Suzu Confío en ti Mírame, Suzu Mírame, Suzu Por favor Suzu Confío en ti Vas a matar al penitente Y sin arrugas ni sudar en la frente Suzu Te lo pasarás Y vas a disfrutarlo como Dios Suzu Suzu Vale, ¿eh? ¿Qué sería de este hombre sin los botones mágicos? Pues un stream mucho más aburrido, seguro, ¿verdad? Bueno, ya se nos ocurriría alguna tontería Recordatorio Huir Una suculenta Venga, jardín de arena Politextil ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado, tío! Una puta sanguijuela Sí, si me tengo que pillar de ti Hijo de la grandísima flauta Mira la mano hasta ahí plantada ¿Por qué? Hey, chiquita, 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 chiquita No me lo quieren ya no me lo quieren Soto No me voy a llamar más suculentas Patiñación Muchos botiquines me están dando esta gente A mí, ¿eh? Estoy jugando lo normal, por cierto Ay, es que la ambientación es la Vale, si juntamos tomate con maíz Con... no me acuerdo qué más Tenemos adhesivo Así que es lo que vamos a plantar Ah, no, yo soy gran fallout Perdón Comandante Y ya... Pues lo que nos vamos a plantar Más soledad Su independencia No, no Me lo recuerdo Aquí Después de semana ¿Cómo es? Pues que he explotado una cosa Que he explotado eso Que estaba ahí para explotar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? por aquí es por donde hemos entrado si estaba aquí cagando ¿quién se lleva la leche al baño? ah vale, perdón uy va, vale, esto nos sirve también para espérate, rapiñemos rapiñemos que hemos matado gente todo eso es para mí y esto es para mí también uy, un muelle madre mía, es todo lo que pensaba ah, no, era un cilindro de vidrio es todo lo que he deseado durante toda mi vida yo siempre he soñado con un cilindro otra decepción, no era como yo yo siempre fui una decepción para todo el mundo que no, que no quiero dormir vale, a ver me sirve uy, un dardo eso es para mí también para mí, para mí, todo para mí no tendrás un billete de 500 euros por aquí hay más dardos ven para acá hay las pelotas podemos jugar con las pelotas yo creo que hay muchísimas cosas aquí cada vez más fallout uy, 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 uy uy, 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 uy am I, my fucking sexy girl oh, my can you believe? oh, all right Uy, pero es un caggy ¿Por qué te has querido ser golpeado? ¡Hola, Ildesir! Ildesir primero el trolazo, ¿eh? ¿Qué troll es Ildesir? Ildesir Plus Es Ildesir Plus Tengo que recargar el hacha Hola, que soy yo ¿Quién, yo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? Que voy, que voy Una duchita Vale, me voy a poner... a ver Uy, un Grendel ¿Esto qué es? Cadencia Cuatro Esto hace menos daño No, mira A ver el cinco ¿Qué hace? Vale, entiendo Uy, mira, créditos Billetes, billetes Ahí están los euros Los euros Y un Bolivic Ay, qué cansado estoy De todo el día Dale, que te pego ¡Hola, Josín, monico! Te tendrás que quitar el sandbag Sí Josín, ¿cómo estás? Ay, es que estaba muy cansado yo Ya me puedo levantar, míralo Hostia, si se parece a mí A veces Si lo miras de forma Que se parezca a mí Se parece a mí ¿Esto qué es? Ah, vale Que podemos fabricar esto Pero no puedo fabricar nada Ah, vendas sí Me gusta Me gusta esto Voy a hacer algo nuevo A ver si Cogiendo toda esta mierda Soy capaz de cargar Con suministros adicionales Si es necesario Vale, ahora te lo miro Vale, venda así Pero necesitaríamos más Quisiera ser pirata No por el oro Ni la plata Bueno, yo primero Polismeo El microscopio para mí Este tiene billetes seguro A cola de no sé qué Yo también tengo cola Pero seguro que no es la misma Que la tuya Pero a mí es más bonita Aquí hay un bicho grandismo Que ya verás ahora La que se va a liar aquí Dame billetes Que tengo una casa que pagar Tengo una hipoteca que pagar Me cago en 10 ¿Tú por culpa de Carmen? Que yo no la iba a coger Pero Carmen Sí, sí, sí Cógela, cógela, cógela A ver Si me lo dice Carmen ¿Cómo no lo voy a hacer? Y si Carmen te dice Que te tires por un puente ¿Te tirarías? Pues muy probablemente Sí Sí ¿Por qué no? Vale Hay dos puntos Botiquines Ah, no Es un destornillador Como es que no me había visto antes Agua con gas Agua con gas Muy bien Fumosos aparicio Yo me he ido de cabeza Y a matar gente Me han dado un caballo Espérate que me han dado un caballo Mira Mira, equinox ¿Cuál debería curarme? También te digo ¿Qué? ¿Vale? soy un gato por una grapadora como se han puesto es que era una grapadora muy bonita también hay que decirlo todo ah vale el co2 no lo había visto pero eso es porque voy con el inventario a tope ya no se puede reciclar en algún sitio aunque esté programado para el combate no es mi función principal me alivia que haya renunciado no es mi función principal vale vamos a ir bajando igual llevo mucha mierda ordenar por masa se puede? una escultura que pesa 3 kilos, vale otro globo planetario, caja de tierra ¿la caja es de tierra? vale ya está hola Frank super bien, de momento bien de momento bien ¿qué tal Frank? ¿cuánto tiempo? ¿tienes límite de inventario? sí, 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 tienes que hola NIA de Bonico el mío en bajo con FSR yo lo estoy viendo bien lo que pasa es que a mí me va en todo ultra con FSR mira, 60 FPS dentro en algunos espacios me va me va 40 FPS he tirado cosas he tirado cosas nada este se ha sacado el graduado este cilindro es bueno uy, y una jeringa a mí ¿qué tal? ¿qué tal? toma 95% de amor ahí está no hay mucho bug de momento no de momento no de momento no hay mucho bug se ha escapado el orromorfo anda suelto no podemos detenerlo hemos intentado sincronizar con la interfaz de control neural y se ha puesto como loco ha roto la cámara de contención como si fuera de papel en un minuto ha matado a Michelson Cobb y su mate ni siquiera sé seguro dónde anda ahora se ha adentrado en el interior de las instalaciones ha salido a buscarlo un destacamento de seguridad pero a saber cuando sepa que no hay peligro intentaré llegar corriendo al repetidor de comunicaciones y llamar a la caballería aquí Hayden Wynn jefe de xenobiología que ahora desearía haber estudiado odontología como querían sus padres un casco épico nada más empezar vale, espérate porque teníamos aquí vale vale esta no es para acá espérate inicio no vale 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 lo tenemos a ver que hay aquí no tenemos otro hackeador de estos ah vale ahora vale vale vamos a quitar esto ya no nos hace falta hace falta valor hace falta valor hace falta valor vale teníamos por aquí esto pero no puedo no puedo hacer no podemos hacer cosas de éstas que si hombre que si espérate, ay no puedo darle armas ay no, mierda, seré giliboyas 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 Vale ¿Cómo vamos de inventario? Espérate que no me he dado cuenta 116 Vamos sobradísimos Venga, va Vamos Ok, Zitus, bonita Que descanses Yo no voy a estar mucho más De verdad Descansa mucho, bonita Luego hablamos Aceta la lámpara, venga Detecto una caja fuerte En las cercanías Podrías usar su contenido Siempre que tenga ganzúas digitales Y un total Vamos a morir Vamos a morir todo El repetido de comunicaciones está destrozado Toda la habitación No podemos pedir ayuda Oigo a los robos Por rugir en alguna parte Y a más gente gritando Mira, pan Tenemos pan Vale, esto es aquí Vale, esto solo puede ser así Y esto solo puede ser así Buah, es que me gusta, eh Me gusta un poco este juego Llegamos el soporte del casco Venga, ¿qué? Venga, va Vámonos Buenas noches, bonita Nos han dado cosas Menos mal que yo he cogido Lo de poder cargar más De lo normal ¿Será coña? ¿La Frontier tiene a otra persona al mando? ¿Trabajas con Barret O le has quitado las llaves de la nave A sus frías y cadavéricas manos? Ah, no A ver Barret nos da igual Lo que nos interesa es la nave Todo grumete Todo grumete de la flota está al tanto de la Frontier De los tesoros que Constelación guarda en sus hangares de carga El botín de un centenar de planetas Una afirmación parcialmente correcta La Frontier ha visitado muchos planetas y lunas Pero lo único que albergan sus hangares de carga Son piezas de repuesto Polvo Partículas de comida deshidratada Y un tipo de hormigas Me da igual que Barret haya programado a este robot Para decir tonterías Esta nave será nuestra No nos va a dejar sin nuestro botín No te creo ni un poco Tu nave está a rebosar Y la queremos Te has cargado a un par de grumetes ¿Y? Si tantas ganas tienes Ven Esto es la gota que colma el vaso ¡Vale! ¡Es poco faltado! Dije que quizás a nuestras muertes ¡Ajá gaj! Hemos de llegar al sistema de Alpha ¡Ajá gaj! Vale ¿En serio se ha caído por el precipicio? Vale Vale. Un poco más crítico. Tenemos sobrecarga otra vez. Vale, este. Vale. A ver cuánto inventario llevo. La flota carmesí ya no debería suponer un problema. ¿En qué puedo ayudarle? Vale. Vale. Ahí va, no, que estoy cogiendo. Soy subnormal. No me acostumbro a esto, eh. No me acostumbro a esto. Estoy cogiendo otra vez. O sea, me estaba cargando yo a mí mismo. Vale. Vale, porque el maestro... Vale, y vamos a poder modificarlos igual que en el... Tienen los fallout. Vale. Vale. Y varios. Vamos a ordenar por peso. Vale. Vale. Y ahora sí. Ahora sí. Ya podemos andar. Vale. Y ya podemos andar. vale supongo que conforme vamos cogiendo esto 75% escaneado 7% escaneado vale vale con esto viajamos a la nave es lo que nos estaba intentando decir para llegar a la logia tenemos que saltar al planeta jemison en el sistema de alfa tentauri y luego aterrizar en la ciudad de nueva atlantida no se preocupe se habituará a todo esto en breve pues estos son mis primeros pasos en fallout iba a decir fallout en el espacio al fin y al cabo estos son mis primeros pasos en starfield vamos a ir parando las raids donde tenemos la misión wow esto es enorme esto es enorme hostia que guapo nave frontier le habla a la seguridad de las colonias unidas mantenga el rumbo y prepárese para un escáner escáner completado no se ha detectado contrabando permiso para aterrizar en nueva atlantida aterrizando y habré rendimiento en esta ciudad no se ha detectado ya tenemos muchas cosas aquí no vas con barret déjame adivinar otra vez con el protocolo índigo guau qué guapo mira la gente ahí es un marcheta esto a david le va a molar segurísimo este es el transporte de nueva atlántida o tna ofrece transporte gratuito a través de toda la ciudad podemos subir nos para ir al distrito del dam tan muy bien y eso la gente haciendo su marcheta nada gente lo vamos a dejar aquí y ya ya seguiremos en el próximo día con esta maravilla me está gustando mucho me llama la atención pero me es peligroso llevamos unas dos horas llevamos dos horas y se viene se viene largo y tendido me gusta mucho me gusta mucho sin duda no ¡Gracias!